El programa de revista Agente Regia refrescó la imagen con nuevos conductores, entre ellos Verana Chávez y Patricio Cabezut. Este tipo de programa siempre se tiene que estar renovando, de alguna u otra manera, a veces la fórmula se desgasta, a veces hace modificaciones, aparecen personas nuevas, de una u otra manera todos quienes han pasado por Agente Regia tienen sus proyectos ya sea dentro del mismo rubro, profesión de la comunicación, entretenimiento. Pero de una u otra manera yo estuve desde el 89 haciendo televisión en provincia, en mi natal Tampico, ahí en Televisa del Golf, así que tengo perfectamente bien claro lo que es, las posibilidades, las facilidades que tienes al hacer televisión en provincia, las limitaciones que también existen. Pues por lo pronto tengo que sentarme a firmar todos los convenios, contratos y todo lo que llegamos en el arreglo del draft y por lo pronto voy a firmar, por un año tengo contemplado irme así, año por año y ahí vamos viendo qué va pasando porque no sabes, igual no funcionó, a la gente igual no le gustó y los ejecutivos de la empresa me dicen, sabes qué, pensamos que tú eras el buenero pero no jaló o igual funciona muy bien, me acomodo muy bien y yo deseo seguir o seguir en otro proyecto, este trabajo es así. Gracias. 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 Gracias.